Hablar también de las consecuencias que tiene para algunos legisladores que apoyaron esta destitución y que no esperaban que sus propios vecinos tuvieran alguna reacción, Alex. Sí, así mismo y con este llamativo cartel, con este pasacalle que textualmente dice senadora corrupta fuera del vecindario. Fue así como los vecinos del condominio Boulevard de Luque, ahí en la zona del cuarto barrio, se expresaron en contra de la senadora que ayer votó a favor de la destitución de Katia González. Estamos hablando de la senadora Zenaida Delgado que vive en este vecindario y se encontró con este pasacalle que obviamente iba dirigida a ella. Este método de escrache ciudadano hacia la congresista se dio tras la sesión de ayer y según trascendidos también, bueno, la presencia de la senadora en el barrio no despierta ningún tipo de simpatía en los pobladores y la apatía de los mismos, bueno, se agravó tras lo ocurrido ayer en el Congreso. La respuesta de la ciudadanía de vecinos fue colocar este pasacalle para, bueno, repudiarla en una zona bastante transitada de este condominio. Era imposible no ver este pasacalle, por lo que, bueno, se colocó esto en forma de protesta. Recordemos también, Luisa Audiencia, que la senadora fue sumamente criticada ya que la misma prácticamente, bueno, se burló de todos los electores, de todas las personas que le votaron a ella para que sea senadora cuando, bueno, era candidata por el Partido Cruzada Nacional y sorpresa que después se pasó al Partido Colorado. Así que de esta manera escracharon entonces los vecinos a la senadora Zenaida Delgado. Gracias, Alex.